La verdad es que para mí es un inmenso orgullo compartir el trabajo cotidiano y fundamentalmente estar en la tierra de nuestro candidato, Martín Isaurralde. Cuando definimos el mí y el nosotros estamos diciendo cosas parecidas pero distintas y pueden ser interpretadas de distintas maneras también. Cuando decimos el nosotros estamos hablando de la inclusión, estamos hablando de que todos nosotros estamos haciendo un gran trabajo para lograr que muchas familias estén hoy con la propiedad a su nombre y que el paso siguiente, les comento a aquellos que se llevan la escritura, es que pueden hacer el trámite gratuito para que el registro de la propiedad inmueble de la provincia las declare bien de familia. Y esto significa que nunca nadie va a poder embargarles ni inhibirles el título de propiedad. Y es un trámite absolutamente gratuito que sigue a esto. Y este criterio de pertenencia es muy importante. Cómo es muy importante la pertenencia del hogar, el poder saber que Teresa, que anda por ahí, que tiene 72 años, me contaba que esperó 52 años en su escritura. Y esto, como decían otros vecinos, vecinos que hace 10 años, vecinos que hace 15 años, con distintos tiempos se llevan sus escrituras. Muchísimas gracias. 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 Gracias.